Esta noche yo he tenido la osadía de pedirle a Paco, porque sé que él todo lo que hace, lo hace bien. Y como es tan bueno, pues no ha sabido decirme que no. Y vamos a cantar juntos, que vamos a cantar... Tengo miedo. Tengo pánico, eh. Pero vamos a cantar Tengo miedo. Venga, vamos a cantarlo. ¡Venga, vamos a cantar! Como te dicen, te quiero. Y cualquier cosa te quiere, como a mí me está pasando. Que me despierto llorando con temblor de agonía. Porque tus ojos me miran y ese color de tu pelo. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, noche y día, que sin ti me quedo, tengo vida mía. Miedo, hay mucho, mucho miedo. Tiempo de verme contigo y tiemblo que no te ve. Este querer es un castigo, castigo que no deseo, yo en tus palabras no creo ni a la mía, tú tampoco. Por tus venas desde loco, ya me duele el pensamiento, este puñal que te siento. Que llenarán de alegría, tu alegría y mi alegría, gitano, gitano, gitano. Miedo, hay de mi tormento. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Sueño noche y día, que sin ti me quedo, tengo vida mía Miedo, hay mucho miedo Sueño noche y día, que sin ti me quedo, tengo vida mía Miedo Ay, Paco, 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 hay mucho miedo ¿Quién iba a mí a decir que yo iba a cantar un día con Paco Ortega? Nada menos Tengo miedo Que yo tenía pánico Me dice, ay no, yo no acopla No digo, ¿que tú no acoplas? No, claro que sí La he visto dos veces en mi vida Y las dos veces me ha enseñado cosas muy importantes Una vez en el programa que tú tenías en Canal Sur Yo no la conocía de nada y me dice, eso que acabas de cantar es copla Cuando dicen, por ejemplo, la copla está en crisis Yo creo que es mentira, lo que está en crisis son los compositores Una copla es una canción que cuenta una historia magnífica de amor o desamor en tres minutos Y eso es muy complicado Pero ¿quién me dice a mí que no es copla? Por ejemplo, el romance de Curro del Palmo de Serrat La copla gusta mucho, sobre todo porque con el mismo repertorio no muere Imaginaros qué pasaría si hubiese nuevo repertorio, ¿no? Con 13 años el teatro de Manuel y Cachén fue una experiencia dura Yo pues como lo que me gustaba tanto era cantar Aunque mi madre no quería que yo fuera artista Porque entonces en aquella época se decía, uy, un artista en la familia Dudoso Aquello era como si Bueno, pues fue una experiencia muy bonita Y yo creo que el artista se tiene que hacer desde abajo, Miguel Desde abajo Porque nadie nace enseñado El artista necesita un rodaje Dices, dices... Porque ahora tenemos un medio, y perdona Que es este de la televisión Que ahora sale aquí una niña muy bonita Tú luego pones a esa niña, por ejemplo, en un teatro Ahí ya no se sabe desenvolver Porque no tiene experiencia Porque ha grabado un disco ¿Eh? Y porque le han hecho una promoción Y es artista Pues permíteme que te diga que salvo raras excepciones Eso no será nunca un artista Así de... Que salvo... Y... Que salvo... Y... Gracias.